Soy Don Rodrigo Pizarra y desde hoy quedáis conquistados. Esperad, os traigo cereales y en todos los mercados así hallaréis pizarras para jugar. Mirad, podéis escribir y borrar cuantas veces queráis. Son ocho pizarras para coleccionar. Disfrutad de vuestros exquisitos cereales para el desayuno honesto, que ahora traen gratis pizarritas para jugar y borrar. ¡Ay, no tisca, sí, no tisca!